Hola, soy Mariano Maese, soy Luthier, fui invitado por la gente de Magma para contarles un poco maneras de cambiar las cuerdas de los instrumentos. En este caso vamos a arrancar con una guitarra criolla, un instrumento clásico, que tiene puestas cuerdas donde vemos excedentes y enroscadas de manera despareja. Vamos a ver la forma de colocarlas correctamente. Para esto, como siempre, le vamos a hablar de un alicate, un lápiz y voy a usar una llave que me acelera un poco el trabajo del enroscado de las cuerdas en la clavija. La guitarra tiene que estar afinada, como si fuéramos a tocar, para respetar la tensión del mango y no quitarle toda la tensión de golpe al mango y a la tapa. Voy a sacar una de las cuerdas, podemos empezar por cualquiera, en este caso voy a empezar por la sexta. Es indistinto, podría ser la sexta, la primera y debajo de la piedra. Vamos a pintarla. Aprocaramos. Una vuelta más. Ahí está. Ahora sí, ya acabamos un poco de hacerlo. del interior de la cuarta, le sacamos el puente y le sacamos del puente también vamos a dar un encordado magma, un GC-110 ponemos un solcito, que viene bien sellado para evitar que se humedezcan esta cuerda también tiene un envoltor individual, la idea es la misma, nada más evitar que la corrosión las ataque vamos a empezar por colocar la cuerda en el puente yo por lo general las doblo un poquito para evitar que la punta raspe la laca de la tapa ya que tenemos el lazo, vamos a tensar un poquito y venir hasta el clavijero pasamos la cuerda por el orificio de la clavija la vamos a sacar hacia arriba, la dejamos un poco floja de este lado lo pasamos de esta manera, por debajo de la cuerda antes de terminar de darme la tensión, vamos a con el lápiz graficar un poco la manura para garantizarnos que la cuerda se deslice con suavidad por la cejilla el grafito es un buen lubricante y fácil de limpiar la cuerda la vamos a llevar a una tensión cercana a la de la afinación con la idea de mantener la tensión en el instrumento luego podemos cortar un poco el excedente bueno, ya tenemos colocadas las 6 colas nuevas e hicimos una primera afinación del instrumento así que bueno, ahora lo que queda es estirarlas un poquito a mano para que se reposicionen y poder volver a afinar de manera definitiva las colas de guitarra clara suelen estirarse un poco por eso en los primeros días cuesta llegar a la afinación o la afinación dura poco tiempo, es algo bastante normal mucho tiene que ver con cómo se tensan los lazos y cómo se tensa la parte enroscada de la cuerda en las clavijas así que al estirarlas un poco lo que hacemos es acortar ese tiempo de espera para garantizarnos que afine con mayor precisión lo más rápido posible eso es todo y 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